¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deplorable, denuncia un nuevo caso de maltrato animal en el departamento. En Cocorná un hombre agredió a su caballo con un machete. Y en deportes, cogen forma. Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín definen sus nóminas de cara a la temporada 2021. Final esperada. Los equipos de Antioquia Beach Soccer dominaron en el festival de playa que transmite Tele Antioquia Deportes. Esta tarde en la sección de Cultura y Entretenimiento. De luto. Falleció el puertorriqueño Tito Rojas. Sus fanáticos y amigos lamentan su muerte. Medallo Ciri. El paisa Maluma lanzó su nueva canción como un homenaje a todo lo que Medellín tiene para ofrecer.